Buenas, recientemente hice una publicación en la revista de Mensa España de que soy miembro y esta es la revista del mes de julio, junio, junio porque no hemos llegado todavía a julio, estamos a finales de junio y las temáticas son matemáticas como podéis ver aquí y llevo unos cuantos meses y en el momento en el que me di cuenta de que iban a hacer, al final la revista consiste en publicaciones de los miembros donde comparten información donde creen que pueden ayudar a otra gente a través de un punto de vista, un artículo o lo que consideren y cuando me di cuenta que iban a hacer de matemáticas dije quiero hacer algo, sabía que podía hacer algo, un contenido diferente al jugar al póker y todo esto y tardé poco en darme cuenta de creo que la mejor temática que se me ocurría en el momento y es que aunque no se puede hacer un artículo super largo porque es una revista pues con espacio limitado etcétera si que es bastante esclarecedor y una dinámica que se da bastante por lo general en el póker y que somos conscientes pero a la vez a veces no somos suficientemente conscientes y bueno aquí os enseño el título, las medias enmascaran los rangos y de eso os quiero hablar exactamente y es que una media es un conjunto de datos al final que te hace ver el conjunto de esos datos de forma media y con eso tú te puedes hacer una idea de qué está pasando. En el póker usamos muchísimos datos estadísticos para analizar cosas a la hora de jugar en el HUD para ver cómo funciona nuestro oponente, cómo juega, cómo está estructurado su juego y a la hora de revisar su juego también. Y en el póker lo que hacemos es básicamente eso, cogemos datos y decimos queremos saber cuánto apuesta nuestro oponente cuando cae el flop y cogemos ese dato y hacemos la media, pues apuesta un 55%, pero a lo mejor es muy genérico, ¿no? Pues cuánto apuesta cuando está en posición y cuánto cuando no está en posición y entonces ya a lo mejor te da que apuesta de forma diferente, un 80% IP y muchísimo menos fuera de posición, ¿vale? Pero a lo mejor esto también es una vez más muy genérico y queremos saber en botes 3-beteados o en botes 4-beteados o cuando ha sido el agresor preflop o cuando ha sido el que ha pagado y con esto vamos desglosando, pero si desglosásemos hasta el infinito llegaríamos a los datos individuales. Entonces de una forma u otra siempre hay que agrupar la información porque es lo más eficiente, porque si no al final estás analizando todos los sucesos de forma individual. Si no acabaríamos analizando de cuánto ha hecho c-bet preflop, estando en posición después de haber pagado preflop, cuando la distribución de la mesa es de X manera, cuando la acción anterior ha sido esta o ha habido 5 setups en contra, iríamos desglosándose al infinito llegando a los datos individuales, como decía. Entonces hay que hacer medias, son súper importantes. Pero las medias, como dice el título, enmascaran los rangos. Y es que al final una media puede ser de, supongamos que tenemos 4 personas. Dos personas tienen 0€, dos personas tienen 100€. La media da 50€. Pero en esta ocasión el diagrama es súper polarizado. Y esto es lo importante que traigo en este artículo. Y por lo general no suele existir esta polarización tan extrema, en el poker lo sabemos muy bien, que no suele existir, aunque la hay, y de menos jugadores de los que más, a la mayoría de los jugadores no son polarizadores extremos en nada, por lo general. A pesar de que contra más alto vas jugando esto va ocurriendo con más frecuencia. Está oliendo la comida que tengo aquí delante. Sin embargo, después existen también distribuciones más piramidales o lineales, donde se agrupa el mayor segmento en el medio o muy cercano a la media. Por ejemplo, si tenemos 4 personas, pues una tendría 65€, el otro 53€, el otro 47€ y el otro 30€ y muchos. Y es un poco lo que en este gráfico bastante simple se ve muy claramente. Y como podéis ver, esta es una distribución bastante lineal y esta es polarizada. Una vez más están exageradas las dos, bueno, aunque la piramidal puede ser bastante común y fácil de encontrar. Pero es muy importante, a lo mejor para el poker no lo es tanto, aunque creo que en algunas ocasiones lo es. Por eso se me ocurrió este artículo, porque trabajándolo para el poker sí que he trabajado esto. Pero en la vida en general, no solo entender, ver la media, sino entender la distribución que tiene. Para entender el rango, simplemente. Porque comprender el rango nos hace comprender mucho mejor la media. Y sobre esto podré profundizar mucho más, dar un montón de ejemplos, pero al final creo que el concepto está bastante claro. Creo que es bastante útil, he recibido buen feedback a pesar de que ha salido hace poco. Así que bueno, espero que os guste. Esta ha sido mi aportación a la revista del mes de junio para Mensa, para la revista Domnia. Y como no podéis leerla porque es tirada solo para los miembros de Mensa, os quería traer ese artículo y compartirlo con vosotros y ver qué os parece y qué opináis, etc. Y si queréis incluso que me explique más. Muchas veces simplifico las cosas. Y justo el audio se me rompe aquí, así que solapo la voz. Decía que muchas veces simplifico las cosas, porque detrás de una explicación breve y sencilla se puede adquirir un nuevo enfoque e ideas para luego indagar y aprender. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y no olvides comentar tus opiniones y pensamientos sobre esto que explico. Así como si quieres que profundicemos un poco más. Un fuerte abrazo.